Andan buscando caballos La gente en Guadalajara Le echaron el ojo a un cuaco Que tenían en España No iba a salir tan barato Pero para eso es la lana Llamaron para Sevilla Y pico a Sevilla Y todos contestaron Se equivocó de cuadrillo Si es que buscan burros pardos De treinta mil al estete Se cosizan los caballos Oh, críos no ando buscando De esos tengo por montones Yo sé que tienen a un cuaco Que fue campeón de campeones El euro no tiene miedo También tengo hoy día millones Ganados con buen A los caballos llegó Y puro laberinto Y arriba mis honores viejones ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo llevaron para Jalisco Un vieja no lo cuidaba Siempre quiso ser atinista Y el mar de los caballos Y el bar de los caballos En el bar de los caballos Y bailaba y relinchaba Le pusieron el Miquima, por honores a aquel hombre Que le arrebató la vida, una culebra en el monte Pa' recordar al amigo, le pusieron ese nombre Ahora el artista es el cuoco, donde lo meten si animan Con el ambiente se crece, como si fuera el artista Pregúntenle en Culiacán, como vieron al Miquima